Hola a todos y bienvenidos de nuevo un día más al canal de Mazolas Online Hoy os voy a hablar de dos tratamientos como muy rapiditos, algo que es para el uso diario, en casa, algo muy particular y algo muy opuesto Un cabello muy 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 rizado y un cabello muy 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 liso que necesita volumen, así que si os interesa quedaos a verlo Este vídeo va enlazado con el vídeo de elegir un champú adecuado a tu cabello, entonces vamos a empezar por cabello rizado Tenemos este champú específico de NIRVEL que es para cabellos rizados Lleva hidroproteínas que hidratan, suavizan la fibra capilar para obtener rizos y ondulaciones perfectamente definidos Efecto anti-humedad que protege el cabello del encrespamiento Por lo tanto nos ayuda a definir el rizo, digamos que no apelmaza el rizo ni nada de eso, sino que el rizo se define Es lo que consigue este champú y si tenéis el cabello rizado yo siempre os recomiendo que utilicéis productos específicos para el cabello rizado ¿Cómo combinaríamos este champú? Para obtener sobre todo esa definición de rizos Con el activador de rizos, también de NIRVEL Los cabellos recuperan su volumen proporcionándoles brillo y suavidad sin apelmazarlos Esto se pulveriza sobre el cabello seco y se trabaja con las manos Pero también lo podéis hacer en húmedo, si os habéis lavado con el champú, quitáis la humedad y pulverizáis y activáis Y vais a ver como el rizo queda muchísimo más definido A mí esto me gusta, yo no tengo el pelo rizado, yo lo tengo súper liso Pero me gusta porque al venderlo a las clientas he visto los resultados Porque muchas veces venís a enseñarnos cómo se han quedado las cosas Y realmente se nota, se nota esa definición y os gusta mucho Sobre todo porque normalmente y siempre se han utilizado espumas para rizar el cabello Lo reseca mucho, a veces queda ese efecto alambre Que es tan odiado muchas veces Y esto lo bueno es que deja el rizo con movimiento O sea, se queda marcado, pero tiene un movimiento y un cuerpo el pelo No es que se quede ahí súper estático por la espuma Entonces es un producto súper aconsejable para las que tengáis el cabello rizado Y ahora nos vamos al polo opuesto totalmente Un cabello súper fino, como es mi caso Muy muy fino, que es apelmaza, que siempre tenemos que estar dándonos volumen Porque si no se nos queda súper pegado el pelo a la cara Pues sería el champú regenerante Es para cabellos finos y lleva queratina y vitaminas Revitaliza la fibra capilar desde la raíz hasta las puntas Aumenta el volumen natural del cabello Repara y aumenta la resistencia a la rotura del cabello devolviéndole su vitalidad Le da cuerpo, digamos que este champú da cuerpo desde la raíz Y para combinarlo, igual que teníamos el activador de rizos para cabellos rizados Tendríamos el spray voluminizador Este igualmente Spray voluminizador formulado con panthenol Polímero de activos cationicos y proteína de trigo Que actúa sobre la fibra capilar aportando volumen duradero El pelo queda flexible e hidratado Fijación media Y el modo de empleo es sobre el cabello húmedo Directamente solamente lo que es en la raíz Porque es digamos lo que nos va a dar volumen Y después pues ya secar como nos guste Para dar volumen siempre se recomienda Secarse el pelo digamos con la cabeza volteada Eso va a hacer que ella el pelo digamos tome esa forma Y a la hora de dar la vuelta El peso ya no va a caer tanto como si lo secamos hacia abajo Sino que va a caer sobre ese volumen que hemos creado Y nos va a dar mucho más cuerpo Por lo tanto estos dos serían los tratamientos básicos Tanto para cabello rizado como para cabello muy muy fino Seguiremos con esta tanda de vídeos Recomendándoos el champú Que mejor os pueda ir a cada una Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chau Chau